Buenas noches, ¿qué tal? El Gobierno local de Ferrol encarga a una empresa madrileña y a la Universidad de Acoruña una auditoría externa sobre EMAFES. El Ejecutivo avanza que remitirá a la Fiscalía esta información junto con los informes técnicos que tienen estos momentos para que estudie si hay responsabilidades penales, ya que no se depuró ni un solo metro cúbico de agua desde que empezó a funcionar la estación depuradora de Prioriño el pasado año. El Ejecutivo pedirá además detalles sobre las deficiencias que tiene esa instalación para que pueda estar funcionando a pleno rendimiento el próximo mes de noviembre, cuando se espera que reciba el 100% de las aguas residuales de la ciudad. Buenas noches, hoy es lunes 28 de septiembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El BNGA demanda al Gobierno local la gestión directa del aparcamiento de la Plaza de Armas. Los nacionalistas piden que se deje la entrada libre a los vecinos porque a principios de este mes finalizó el contrato vigente con la concesionaria que gestionaba esta superficie pública. Esta semana comenzará la redacción de los protocolos de seguridad a la prevención frente a la violencia de género. El área de servicios sociales implicará a otras concejalías en esta iniciativa que pretende hacer de Ferrol una ciudad pionera en Galicia contra esta lacra. 15 desempleados rehabilitarán el Bajo Municipal que se convertirá en la Oficina de Atención al Peregrino en Curuscheiras. Esta actuación será posible gracias a una nueva acción formativa del Plan Urban que comenzará en octubre. El Gobierno local de Ferrol ha encargado a una empresa madrileña y a la Universidad de Acoruña la realización de una auditoría externa sobre Emafesa. El Ejecutivo avanza que remitirá a la Fiscalía toda esta información junto con el informe técnico y económico para que estudiese ha habido responsabilidades penales ya que no se depuró ni un metro cúbico de agua asegura el Gobierno local a pesar de que la estación depuradora de Cabo Prioriño comenzaba a funcionar en agosto del año pasado. El Ejecutivo también pedirá detalles sobre las deficiencias que tiene esta estación depuradora y el coste que podría acarrear la reparación de las mismas que ya asegura. El alcalde de Ferrol no asumirá la Administración local. Una empresa madrileña, PW Adversary y la Universidad de Acoruña son las encargadas de realizar una auditoría externa Emafesa tras descubrirse que no se estaban depurando las aguas residuales en la edad de Cabo Prioriño. El alcalde de Ferrol avanza que remitirá esta auditoría y los informes técnicos, jurídicos y económicos con los que cuenta la Administración local a la Fiscalía para que estudiese existen responsabilidades penales por haber cobrado una tasa cuando no se depuró ni un metro cúbico de agua según Jorge Suárez. Se depuran responsabilidades, pero por otro, creo que más importa, se trata de buscar solucións que creemos que no competen o Concilio de Ferrol, cuando estamos a falar de una obra que es una gran reparación expresamente excluida do convenio entre aguas de Galicia e o Concilio de Ferrol, que nada más y nada menos que suporían 600.000 euros que o socio privado de Emafesa pretendía sufragar a costa de una tasa de saneamiento e depuración que en ningún modo puede comprender esas obras de gran reparación. El próximo 2 de octubre, el alcalde y el concejal de Servicios, Bruno Díaz, se reunirán con responsables de aguas de Galicia para intentar resolver esta situación, con el objetivo de que la EDAR pueda estar completamente operativa en noviembre, cuando reciba todo el caudal de aguas de la ciudad tras la finalización de las obras de los diferentes colectores. Suárez aseguró que lo único que hace falta ahora es voluntad política para poner en marcha de verdad la EDAR y confirmó que será necesaria una tasa de saneamiento que se cobrará cuando funcione al 100% la estación depuradora. A depuración legalmente ten que sufragarse otra vez unha tasa, pero a tasa ten que refletir exactamente o custo por depurar. Non pode sufragar obras, nin pode sufragar cambios de bombas, cambios de equipamentos, creo que estaba facéndote de agora. Eu creo que, supoño que esa cuestión posta en dúvida polo venegano pleno, tampouco que non entrar moito nesa materia, pero que os gobernos do VNG tamén aplican tasas de depuración onde gobernan. En octubre, el alcalde tamén se reunirá con responsables del Ministerio de Defensa para renegociar el convenio. O Ejecutivo quiere incluir novas propiedades y avanzar en el proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera. En maio del 2016 deberá abonar a Defensa los 420.000 euros que restan del convenio que el anterior Ejecutivo Popular dejó firmado. Dentro destas propiedades desafectadas está la Casa del Coronel, donde se encuentra el Museo de la Sociedad de Galega de Historia Natural. Hoy la Junta de Gobierno Local aprobó una partida para la reparación de su cubierta. El alcalde de Ferrol se reunirá con el presidente de la Diputación de Acoruña, con el socialista Valentín González Formoso esta misma semana, para avanzar en proyectos que sirvan para dinamizar la ciudad de Ferrol. Entre ellos está darle un uso a las instalaciones de FIMO. El Ejecutivo avanzaba hace tan solo unos días que en esas instalaciones se piensan desarrollar iniciativas relacionadas con el empleo, pero también con el ocio. Ya hay fecha para la reunión entre el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y el presidente de la Diputación Provincial de Acoruña, el socialista Valentín González Formoso. Será este jueves en la sede del organismo provincial. Es el segundo encuentro que ambas partes mantendrán tras la visita institucional que González Formoso realizó a la Casa Consistorial el pasado 3 de septiembre, cuando ya avanzaba a la buena disposición de la Diputación de Acoruña para colaborar con la Administración local. Entre los temas que Jorge Suárez presentará, está estudiar vías de apoyo para relanzar FIMO como centro de empleo, formación y de ocio, y también la renegociación del Consorje Provincial de Bomberos, que finaliza el próximo mes de noviembre. El BNGA ha pedido en la jornada de hoy al Gobierno de Jorge Suárez la gestión directa del aparcamiento de la Plaza de Armas, que es propiedad municipal. Los nacionalistas piden que se deje entrada libre a los vecinos a este parking, ya que, según los nacionalistas, el contrato entre la actual concesionaria y la Administración local finalizaba a principios de este mes de septiembre. El BNGA ha pedido al Gobierno local que aclare cuáles son sus intenciones sobre cómo va a gestionar el aparcamiento de la Plaza de Armas, propiedad municipal, por el que el Consejo pagó algo más de dos millones de euros por su rescate. Los nacionalistas recuerdan que este espacio se ha estado gestionando de manera precaria en base a contratos bianuales, a lo largo de todo el anterior mandato al frente del que se encontraba el Partido Popular, y parece, apunta a esta formación, que el Ejecutivo actual quiere dar continuidad a este modelo de gestión. El BNGA critica que el actual contrato se formalizó mediante el pago de un ridículo canon anual de arrendamiento de esta superficie, que significó que la empresa pagara menos de 900 euros al mes por gestionar este aparcamiento público. Ahora los nacionalistas piden que, finalizado el contrato, se permita el acceso libre a los vecinos de la ciudad. Y esta semana está previsto que comience ya la reacción de los protocolos de seguridad en la prevención frente a la violencia de género. El área de servicios sociales al frente de la que se encuentra Beatriz Estallo contará con el respaldo de otras concejalías para luchar contra esta lacra. Además, también en esta línea de llevar a cabo una mejor coordinación entre las concejalías y las fuerzas de seguridad, está previsto que también participe la policía local. Esta misma semana comenzará la redacción de los protocolos de seguridad en la prevención frente a la violencia de género. Así lo avanzó hoy la concejala de Bienestar Social Beatriz Estallo en la Junta de Gobierno Local. Estallo reveló que se trata de un trabajo transversal en el que se implicará también los técnicos del CIN, de la Casa de Acogida y a la Policía Local. La concejala de esta área señaló que el objetivo es hacer de Ferrol una ciudad pionera en Galicia contra la violencia de género, ya que contará con un protocolo propio. Además, se avanzará también en la mejora de la seguridad y habitabilidad de la Casa de Acogida, en la que se incorporará la intervención familiar a menores. Y en esta línea de seguir avanzando en la mejora de los servicios sociales, Estallo reveló que la ciudad contará por primera vez con un protocolo de servicios sociales que hará un buen uso de las nuevas tecnologías para una mejor atención. A atención vía tecnológica se está a elaborar por parte das técnicas de servicios sociales, sea en colaboración con CRI, con o Centro de Recursos Informáticos, un programa para facilitar que a información, moitas veces que se solicita a través de cita, poda chegar a través das novas tecnologías, así como que se trata de desidilizar a primera visita, garantindo que nunca se teña que esperar por casos graves. En otro orden de asuntos, Estallo quiso agradecer, además, el respaldo del Gobierno local durante estos días en los que se ha vuelto a hablar de la premisa de su partido, de una persona, un cargo, por lo que deberá decidir si deja el acta de parlamentaria o de Concezcala en Ferrol. Darás gracias públicamente a todo o Gobierno, ao alcalde Jorge Suárez, polo apoyo, sin fisuras frente ás difamacións que se teñen producido durante estes días nun Gobierno, pois que, pese a que en Llepese, está unido e para traballar. Pues la diputada ferrolana Beatriz Estallo asegura haber pedido, además, al secretario de los Socialistas, a Gómez Besteiro, que fije una reunión y un calendario para abordar las duplicidades que hay en su partido y que no solamente, recuerda, le afectan a ella con su acta de diputada y de concejala. Beatriz Estallo ha reiterado, además, esta tarde que sus cargos siempre han estado a disposición del PSDG-PSOE que nunca ha recibido un requerimiento para abandonar el Parlamento. La diputada autonómica que ha asegurado, además, también esta tarde que, de tener que elegir, se quedará en la ciudad de Ferrol. Y seguimos hablándoles de temas relacionados con el área social porque durante este fin de semana se celebró en Ferrol el Día Internacional de las Personas Sordas. Por primera vez, nuestra ciudad acogió la celebración de este día en el que participaron diferentes asociaciones de sordos de toda la comunidad gallega. Cerca de 200 personas participaron en Ferrol en la lectura de un manifiesto reivindicativo para que se tengan en cuenta los derechos de este colectivo. Ferrol fue la ciudad gallega en la que este año se centralizaron los actos del Día Internacional de las Personas Sordas. El Cantón de Molins acogió este sábado la conmemoración de esta jornada en la que participaron cerca de 200 personas de las diferentes entidades de sordos de nuestra comunidad autónoma. La Asociación de Sordos de Ferrol aprovechó este día para reivindicar más facilidades y medios para este colectivo fomentando así su integración social y laboral. Nosotros le pedimos colaboración y apoyo para, por ejemplo, el servicio de intérpretes de lengua de signos, nosotros, bueno, pues, para tener una mejor calidad de vida como personas sordas para poder acceder a cualquier tipo de ámbito comunicativo, pues, en cuanto a empleo en general, cualquier gestión, pues eso. Y, además, pues eso, ha colaborado también para sensibilizarnos, ha apoyado y creo que es muy positivo la relación que tenemos y a partir de ahora será también. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se encargó de inaugurar esta jornada en la que recogió las principales reivindicaciones de este colectivo en la ciudad, entre ellas, mejorar la accesibilidad de su local social. Bueno, estoy inaugurando tanto para responsable de terror, de diversos problemas locales, de accesibilidad, de diversos problemas de contacto, de consello, digamos, establecemos una relación fluida, conseguimos las medidas para el local que vamos cambiando día a día en la inclusión. También, la nuestra intención es que el interpreto de designos pueda estar permanente en el consello. Estamos elaborando uniego de condiciones para poder dar esa posibilidad a las personas sordas de Ferrol, para facilitar las correlaciones con la administración. Bueno, como digo, para nosotros no me ninguna carga, todo lo contrario, un orgullo, colaborar con la Federación un día de hoy. Los padres de los alumnos del CEIP de Recimil afectados por el recorte de dos plazas de profesores siguen esperando una respuesta en firme de la Consellería de Educación para que se repongan precisamente esas dos plazas. Esa medida de ese recorte en la eliminación de dos docentes recuerdan perjudica a 80 niños. La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de Recimil continúa reclamando la reposición de dos plazos de profesores y la recuperación de las dos unidades en cuarto de educación infantil. El AMPA critica a la Consellería de Educación por desconocer la realidad de este centro y de su entorno. En las últimas declaraciones del titular del área, Román Rodríguez, éste aseguraba que esa reducción está fundamentada en informes técnicos y objetivos. ...de apoyo, con lo cual, por supuesto, hay improvisación. Hay improvisación desde el momento en el que la primera medida afectaba a los alumnos de cuatro años y en cuanto los padres han empezado a movilizarse, se ha pasado la pelota con perdón de la expresión a los alumnos de tres años. Los padres de los 80 alumnos afectados por esta situación recuerdan que en el mes de julio la previsión para el inicio del presente curso era mantener las mismas condiciones tanto en el número de profesores como de unidades y que esta previsión fue modificada a pocos días del inicio del curso aprovechando la jubilación de una maestra dejando de cubrir la plaza vacante. Una falta absoluta de informes que avalen esto sino simplemente aprovechar la jubilación de una profesora y la marcha de otra para reducir esta unidad y quitar un profesor de apoyo. El próximo miércoles a las nueve y media de la mañana el AMPA se dirigirá al edificio administrativo de la Junta en Ferrol para presentar un escrito de queja al consellero de Educación y solicitando una reunión con el jefe territorial antes del 9 de octubre. ¿Y cómo está la situación educativa en nuestra comarca después de haberse iniciado las clases desde el pasado 10 de septiembre? Pues desde la Federación de AMPA aseguran que el inicio del curso escolar en nuestra comarca ha sido un poco caótico con respecto al sistema de préstamo de libros. Muchos padres han tenido que adelantar la compra de los mismos ante la tardanza de los vales que emite la Junta de Galicia. La Federación de AMPA de la comarca de Ferrol calificó hoy de caótico el nuevo sistema de préstamo de libros de texto. El presidente de la entidad Javier Sánchez asegura que muchos padres han tenido que desembolsar importantes cantidades de dinero ante la tardanza de la llegada de los vales para la adquisición de libros y que algunos cuadernos tuvieron que ser devueltos porque no se adaptaban al curso. En fin, un verdadero caos que vamos poco a poco arranxando as familias como sempre facendo o esforzo do préstamo solidario que facemos nos. Por otra parte la FEAMPAS de Ferrol Terra considera fundamental el servicio de comedor escolar que podría instaurarse pronto en el CEI Palaxe algo que está pendiente de una autorización de la Consellería de Educación. En Ferrol este servicio lo gestiona el propio Consello lo que no sucede en el resto de municipios del área. Seguimos tendo o mesmo problema nos no estamos de acuerdo co decreto de comedores pensamos que hay que mudarlo porque el sistema non é correcto sigue sin haber almorzos nos comedores que existen a Consellería nos creemos que son un servicio fundamental que ten que existir. La Federación de AMPA trabajará para que ese decreto cambie y los comedores se adapten a la realidad. Seguimos hablándoles de temas relacionados con la educación porque la Consellería de Educación ha abierto en la jornada de hoy el plazo para solicitar las ayudas al inicio de estudios universitarios durante este curso escolar 2015-2016. Las bolsas van destinadas a estudiantes que ingresen este año por primera vez en la universidad y que tengan una nota comprendida entre un 5 y un 5,5. La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ha convocado las ayudas para el inicio de estudios universitarios en el curso 2015-2016 en Galicia. Las bolsas cuyos requisitos pueden consultarse en la dirección web de la Junta van dirigidas a estudiantes que ingresen este año en alguna de las tres universidades del sistema universitario con una nota media de acceso igual o superior a 5 e inferior a 5,5. El Departamento Educativo del Gobierno Gallego destina 200.000 euros a estas bolsas cuyo importe por beneficiario va de los 862 euros para las titulaciones encuadradas dentro de la rama de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura y de un máximo de 618 euros para las titulaciones de la rama de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Para acceder a estas bolsas los aspirantes deberán estar matriculados por primera vez en primer curso en una universidad del sistema universitario gallego de un mínimo de 60 créditos en enseñanzas conducentes a un título oficial de grado. 15 personas desempleadas de Ferrol rehabilitarán el bajo municipal que se encuentra en Ferrolbello justo debajo del centro cívico de Ferrolbello. Esa instalación como decimos que es propiedad municipal se va a convertir en el centro de recepción del peregrino ya que en el puerto de Ferrol se inicia la ruta de peregrinación del camino inglés. Los interesados en participar en esta nueva acción formativa que está sufragada con fondos del plan urbán tienen de plazo hasta el próximo 7 de octubre para presentar su inscripción su solicitud en el registro municipal del consello de Ferrol. Formación, generación de empleo y rehabilitación son tres conceptos ligados a la nueva acción formativa del plan urbán formación e intervención en acondicionamientos de edificios que comenzará el próximo mes de octubre y que en esta ocasión permitirá rehabilitar el bajo municipal que se encuentra en el edificio del centro cívico de Ferrolbello. El objetivo convertirlo en el centro de recepción de peregrinos en curuxeiras donde comienza el camino inglés los interesados en participar en este curso el plazo para inscribirse finaliza el próximo 7 de octubre recibirán una formación teórica en el centro cívico de Ferrolbello y otra práctica para demostrar los conocimientos adquiridos en albañilería carpintería pintura y electricidad. He dicho que es el bajo del centro cívico de Ferrolbello que todavía está sin ocupar se entregará próximamente a la asociación y se recuperará la fachada marítima esa estructura porticada que tiene el edificio se recupera el espacio exterior que va implícito en esa estructura el original un espacio exterior porticado y una oficina retranqueada que sería la oficina del peregrino. El Consejo oferta 15 plazas para este curso dirigidas a parados de la zona urban que comprende el barrio de Ferrolbello Canido y a Magdalena la solicitud deberán presentarla en registro del Consejo de Ferrol la empresa adjudicataria a su nombre se dará a conocer los próximos días contará con un presupuesto de 81.000 euros y tiene el compromiso de contratar una parte de los alumnos los participantes además recibirán una beca diaria de 18 euros se prevé un compromiso de contratación por parte de la empresa adjudicataria de un porcentaje de los alumnos que rematen el curso en los tres meses siguientes al remate de dicho curso entonces los contratos tendrían una duración mínima de seis meses con una jornada de trabajo a media jornada o una duración mínima de tres meses con una jornada de trabajo completa intensa actividad de las fragatas de la serie F100 la almirante Juan de Borbón partió esta misma mañana de Ferrol para participar durante la próxima semana en nuevos ejercicios en esta ocasión el ejercicio John Warriott una actividad que se va a llevar a cabo en aguas del Reino Unido y que permitirá la integración de fuerzas aéreas terrestres y navales La fragata almirante Juan de Borbón zarpó y del Arsenal de Ferrol con rumbo para iniciar el tránsito hacia Faslane Escocia donde tiene previsto recalar la próxima semana para participar en Joint Warrior 152 un ejercicio organizado por el Reino Unido en el que participarán además de fuerzas navales fuerzas terrestres y aéreas de países aliados Tras recalar en Faslane para asistir a las diferentes reuniones de coordinación previas al ejercicio la fragata española participará durante dos semanas en ejercicios de guerra convencional y asimétrica conjuntamente con ciberataques que pondrán a prueba la seguridad de los sistemas de mando y control de las diferentes unidades Los Joint Warrior 152 son unos ejercicios internacionales que abarcan fuerzas terrestres aéreas y navales en las que el Reino Unido como país organizador crea un entorno complejo en el que unidades de países aliados se adiestran en tácticas e interoperabilidad con el objetivo de poder integrarse eficaz y eficientemente en un grupo de combate multinacional El proyecto Fálame de San Sadurniño finalmente resultó ganador del programa europeo Actin que se desarrolla como decimos a nivel europeo el que participaron otros países como por ejemplo Italia Suiza y Rumanía se trata se trata este programa de una iniciativa pionera en el municipio de San Sadurniño que tiene como objetivo potenciar el envejecimiento activo pero también acercar a los mayores de este municipio a las nuevas tecnologías y lo han conseguido porque han ganado este premio El proyecto colaborativo Fálame de San Sadurniño recibió la semana pasada en la ciudad suiza de Ginebra el premio convocado dentro del proyecto europeo Actin orientado a ensayar y poner en práctica nuevas técnicas para la inclusión digital de las personas mayores El premio viene para Galicia y quizás lo más importante el trabajo desarrollado en San Sadurniño se convierte de esta manera en un referente internacional sobre cómo conseguir que la gente de más edad entre a formar parte de un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación Tenemos que arragar todos los días el rango por las mañas aquí acostumbran no muchos vecinos a regar por las tardes pero estropeanse las cosechas por las tardes que están que antes del sol estropeanse todo hay que regar por las mañas que está fresco El Actin Agentes Sociales Promotores de la Edad Activa a través de las TIC se inició hace dos años con financiación comunitaria y con la participación de proyectos de cuatro países España Rumanía Italia y Suiza La Diputación Provincial de Acoruña instalará en el monasterio de Caveiro una maqueta del monasterio del siglo XVIII que está cedida por Fernando Couce El organismo provincial se hace así con un material de gran valor del cual van a poder disfrutar todos los visitantes que se acerquen hasta el monasterio La Diputación de La Coruña recibió hoy la donación de una maqueta que reproduce el monasterio de Caveiro en el siglo XVIII realizada por el maquetista Fernando Couce La intención es instalarla en el propio monasterio De esta forma el organismo provincial recibe un material de gran valor ilustrativo para conocer el estado de las distintas construcciones algunas de ellas desaparecidas en el siglo XVIII elaborada con materiales mayormente naturales como piedra o madera Fernando Couce echó mano para su elaboración de datos y planos facilitados por el arquitecto de la Diputación José Manuel Llanes autor de una tesis doctoral sobre el monasterio con una larga trayectoria como maquetista afición a la que dedica buena parte de su tiempo libre Fernando Couce es autor de fieles reproducciones de monumentos y embarcaciones Pues despedimos esta semana con buen tiempo con elevadas temperaturas para esta época del año vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana Galicia continuará un día más en la influencia anticiclónica con las altas presiones estacionarias al norte de la península ibérica de esta manera los cielos estarán poco cubiertos o despejados los vientos soplarán del noroeste y las temperaturas no tendrán cambios significativos cielos despejados mañana en ferrol con temperaturas más que agradables para esta época del año 12 grados la mínima y la máxima 23 3 en titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas el venegas demanda al gobierno local la gestión directa del aparcamiento de la plaza de armas los nacionalistas piden que se deje la entrada libre a los vecinos porque a principios de este mes finalizó el contrato vigente con la concesionaria que gestionaba esta superficie pública esta semana comenzará la redacción de los protocolos de seguridad de la prevención frente a la violencia de género el área de servicios sociales implicará otras concejalías en esta iniciativa que pretende hacer de ferrol una ciudad pionera en Galicia contra esta lacra 15 desempleados rehabilitarán el bajo municipal que se convertirá en la oficina de atención al peregrino en Curusheiras esta actuación será posible gracias a una nueva acción formativa del plan urban que comenzará en octubre aquí llegó el repaso de la actual y hace informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tuveferrol.es en nuestro canal de youtube ver otros de los programas ya emitidos y mañana nueva cita con la información a partir de las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol buenas noches y hasta mañana de la noche y hasta mañana